digamos, alturas del siglo con violencia, entre las mujeres violencia, las mujeres de cualquier tipo y como decimos en las SS, hay violencia no nada más en la familia, hay violencia no nada más interna entre las parejas o los hijos, sino hay violencia de tipo productivo, hay violencia que tiene que ver con la alimentación porque no tenemos acceso a la alimentación, las mujeres somos del medio rural pues las más desprotegidas, las más pobres y además las que más desnutrición tenemos y por consecuencia pues nuestros hijos también. Entonces la SS dice, sí hay que estar y pronunciarnos a que se elimine la violencia contra las mujeres, pero la violencia de todo tipo, incluyendo esta y entonces tenemos que luchar porque tengamos mejores condiciones en nuestras comunidades, en nuestros lugares, que tengamos mejores condiciones y luchemos por otro campo y como bien nos dice nuestra frase de este año y para el siguiente año que tenemos que luchar por otro campo que otro campo es posible y las mujeres tenemos que jugar un papel ahí muy importante. Somos las responsables de la nutrición de los hijos, somos contribuyentes a mantener la soberanía alimentaria, somos guardianas de la diversidad genética y de la madre tierra y sin embargo somos las más pobres, somos las más afectadas por la desnutrición, somos las más vulnerables. La propiedad de la tierra sigue estando principalmente en manos de hombres y los programas y capacitaciones del Estado con sesgo a favor de ellos, por eso el acceso a esto se presenta como un elemento central para el empoderamiento y emancipación de la mujer y contribuye que a esta tenga un mayor poder de decisión y autonomía en el esfero familiar y comunal. Sin embargo, ella no garantiza por sí misma la superación de la pobreza y la dependencia. Es un primer paso necesario, pero no suficiente para poner fin a las desigualdades económicas y sociales. Es preciso acabar con la invisibilización de la mujer como agente de cambio, reconocer su aporte en las distintas etapas de los procesos productivos y los beneficios que le correspondan por dicha constitución. Comentar la participación de la mujer en espacios de diálogo, formación, intercambio y toma de decisiones es una tarea pendiente. Una mayor presencia en estos espacios permitirá que la mujer haga oír su voz y participe de forma más activa en la elaboración de propuestas e incidencia en políticas públicas, favoreciendo la generación de alianzas estratégicas para que otro campo sea posible. Para lograr un mayor desarrollo en las actividades agropecuarias y la inserción de los mercados, es fundamental que las mujeres se organicen, fortalezcan sus capacidades. Las mujeres deben informarse sobre sus derechos y capacitarse en diversos aspectos que van desde lo organizativo, lo productivo, hasta las nuevas tecnologías, combinando los saberes nuevos con los tradicionales. Los derechos no son compartimientos estagnos y solo su ejercicio junto puede generar cambio. El acceso y el control de recursos naturales y el derecho a la tierra deben ir de la mano con el acceso a los sistemas de crédito y de capacitación para lograr potenciar de forma efectiva las capacidades productivas de la mujer rural. Rompamos las cadenas, quitemos los serpetos que llevamos de la espalda y luchemos para que otro campo sea posible. Gracias.